hola qué tal mis cracks de viralcito bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte a este canal leonel messi jugará su primer partido oficial en méxico en la serie inter de miami versus monterrey por la conca champions de saber monterrey derrotó 2 a 1 a cincinnati y logró su boleto a los cuartos de final de la liga de campeones de conca cap luis romo y el estadounidense brando vázquez anotaron los goles para los rayados que en la siguiente fase tendrán que superar a un duro escolloso llamado inter de miami que cuenta con figuras como leonel messi luis suárez y busquets el equipo dirigido por el argentino fernando ortiz de vilar fino si se propone eliminar a inter de miami que es el club favorito de la mls para instalarse a esta final sin más preámbulos el día de hoy vamos a ver cómo el jugador leonel messi menciona que la liga mexicana es una liga competitiva y muy interesante sin más preámbulos escuchamos al mejor del mundo y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios bueno de que empezó esta competición nosotros sabíamos que era un comienzo de cero porque había llegado un entrenador nuevo al equipo porque vinieron como yo otro nuevo jugador al grupo al cual nos adaptamos desde el primer momento muy bien gracias a la ayuda de todos los compañeros que ya estaban y sabíamos que era una posibilidad para empezar a cambiar las cosas después de cómo venían los últimos resultados de cómo veníamos en la liga y que era una linda oportunidad para empezar a cambiar eso y empezar a como dije antes a fijarnos objetivos difíciles pero al cual estábamos preparados para poder intentar competir sobre todo después se puede dar o no pero competir y no tocó competir contra contra equipos mexicanos que tienen un nivel muy muy bueno la liga mexicana es un una liga muy competitiva donde tiene grandes jugadores a nivel mundial no sólo a nivel de méxico y qué que los equipos de estado no demostraron que tienen grandísimo nivel que hoy hoy en día le pueden competir igual igual a los equipos mexicanos y qué qué bueno se dieron las cosas así hay que aprovecharlo para para seguir creciendo y no quedarlo con lo que hicimos sino apuntar a más alto todavía y y Gracias por ver el video.